Los vecinos de Coajiniquil, El Jogo y Puerto Solay de la Cruz de Guanacaste celebraron que a partir de hoy 732 hectáreas de Bahía Santa Elena se convirtieron en un área marina de manejo protegida. El objetivo es conservar la vida marina en este sitio para favorecer la recreación, el turismo y la sostenibilidad de los recursos. Alejandro Malcís, director del área de conservación de Guanacaste, explica que esta zona tiene mucha abundancia en especies marinas. La Bahía Santa Elena es una joya que tiene el país y en particular el cantón de la Cruz en Guanacaste. Es un área de 730 hectáreas más o menos con una biodiversidad increíble, un sitio de crianza de ballenas, de tiburones ballenas, de tortugas, de langostas, de pulpos. Es un sitio que es sumamente rico por un fenómeno que se da todos los años con el tema de las urgencias, que se llama, son aguas sumamente productivas. Uno de los objetivos es reducir las actividades humanas en la zona, ya que la creciente alteración costera y la sobrepesca amenazan la vida de la bahía. Esto se logrará gracias a las estrategias de manejo y conservación. El Ministerio de Seguridad Pública firmó un convenio con el MINAE para proteger esta zona. Por su parte, el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, señaló que una importancia es proteger esta área para resaltar las nuevas formas de seguridad que se están implementando. Por ejemplo, que los vecinos de la zona entiendan por qué es necesaria esta protección. Que después de cuatro años de la administración del presidente Solís, de estar insistiendo que la conservación tenemos que hacerlo con la gente, hoy por hoy me voy con la gran satisfacción de oírlos a ellos, a exactamente las personas que viven ahí, decirnos con sus propias palabras lo que significa y lo que ellos entienden por una área marina de marejo, que es conservarla para el bienestar de ellos. No de ellos, sino también de las generaciones de habitantes de la cruz que aún no han nacido. El director de área de conservación de Guanacaste dijo que se prevé que para el 2020, la protección de los ecosistemas marinos costeros aumente a más de un 4%.